¡Hola amigos! Os presentamos una receta de caballa en papillot con verduras. Para esta receta necesitaríamos ajo, zanahoria, setas de cultivo, espárragos, verdes trilleros, aceite, sal y caballas. Luego ya el tamaño un poco opcional. En la sartén bien caliente incorporamos aceite de oliva. Doramos un poquito de ajo. Incorporamos las verduras en juliana. Y salteamos. Estas verduras las podríamos saltear o simplemente poner crudas en el papillot. Aunque siempre está bien darle un salteado para que den un poco más de sabor a la hora de cocinar y no queden tan enteras. Después las salteadas, en una bandeja de horno, colocamos una cama de verduras. Este método es el que vamos a encontrar en la receta. Os vamos a proponer una opción, que sería hacer una cama de patatas panaderas, que previamente ya tenemos elaboradas. Dos métodos, el mismo método con distinta guarnición. Una con verduras salteadas y una con panaderas. Con verduras salteadas colocaríamos el pescado sobre la verdura. En el que hemos puesto sobre la patata, la vamos a acompañar en la parte superior. Bueno, vamos a terminar con la verdura con un poquito de aceite y un poquito de sal. Una vez que tenemos las fuentes preparadas con el pescado o con su guarnición, lo vamos a tapar con papel de aluminio, dejándolo lo más hermético posible cerrado para que se cocine con su propio vapor. Incluso este papel se hinche un poco con ese vapor. Asegurándonos de que quede bien cerrado y bien hermético. Introducimos a horno precalentado a 220 grados durante 10 minutos. Una vez hemos sacado del horno los papillot, la ventaja del papillot es que se quedan todos los vapores, todos los olores y todos los jugos concentrados en el interior. Por eso al taparlo permanecen todos esos aromas, esos sabores, porque no hay nada que se evapore. ¿Veis cómo ha quedado? Fugosita, con la verdura y con todos sus aromas, que al fin y al cabo es lo importante de esta técnica. Emplatamos nuestra caballa, presentándola de igual manera, dejando la verdurita abajo, haciendo una cama. Y podríamos terminar con unas gotas de aceite crudo, y un poquito de perejil picado, y ya tendríamos nuestra caballa en papillot.